Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Algunos anuncios. Ya se acerca el final del año y los rituales de arcanos.com precisamente para recibir el año nuevo los encuentras en el siguiente enlace que verás en la esquina superior derecha de tu pantalla. Siguiendo con rituales, seguramente ya estarás haciendo el ritual de las 12 monedas porque iniciaba el 20 de diciembre si querías hacerlo coincidir con el último día del año 2018. En caso no lo hayas iniciado, no te preocupes. Puedes hacerlo el día 1 de cada mes. Aquí arriba el enlace también. Y las predicciones 2019, si aún no las has visto, igual, están ya listas para ti. Arriba el enlace también. Hola Leo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Esta es la semana 52 de 2018. Iniciamos esta sesión con, ya saben ustedes, el despliegue de la primera capa de arcanos del tarot que vamos a emplear. Esta primera capa, como ya conocen, luego se complementa con otras dos. Y saben también que este es el formato de tirada astrológica horoscópica que es conocido así por las 12 casas clásicas de la astrología que le integran. Y mientras no llegan las dos capas que complementan, tenemos algunas cosas que adelantarle a Leo. Como por ejemplo, hay en ti un camino directo hacia el triunfo en cuanto a dinero. Te veo muy bien aspectado en cuanto a eso, pero podrías cometer un error. Ya veremos cuál y qué hacer. Trabajo, profesión. Hay un superior que francamente no entiende bien hasta ahora qué está pasando contigo. Se pregunta si de pronto hay cierta influencia externa o ciertas interferencias, trabas, que no te permiten accionar bien. Esto hay que corregirlo para que no llenes su cabeza con ideas que luego te perjudiquen. Solteros, puede que te metas en un problema en cuanto al amor, sobre todo por distorsionar ciertas cosas, malinterpretar y de pronto eso genere un comienzo no muy apropiado. Entonces trata de no adelantar opinión, recibe información, después actúa. Parejas, puede que haya conflicto con tu pareja, pero el acuerdo llegará prácticamente de inmediato. Eso sí, hay que limar ciertas asperezas para no llegar a situaciones que incomoden a ambos. Vamos allá. Dinero, negocios, finanzas. Esta semana para ti, Leo. Lo dicho, hay una situación muy positiva. Se han abierto puertas, se han abierto caminos para ti. Todo ahora es más fácil, más claro, más concreto. Pero, el pero que siempre a veces nos causa problemas. Quizá tengas una actitud que sea considerada un error de parte de los terceros que te acompañan en esto. Y esta actitud básicamente estaría relacionada con un exceso de ingenuidad, de credulidad que puede arruinar las cosas. O, en todo caso, puede disminuir ciertas ganancias. Parece que tendrás que ser más fiero en las negociaciones, más contundente y tener claro con quién debes mantener lealtades. ¿Quiénes son tus socios en esto? ¿Quiénes son tus aliados? Trabajador dependiente profesional de Leo esta semana. Tu desempeño es interesante, es bueno. Eso no está en cuestión. Pero se percibe en ti una incomodidad. Como que algo no termina de cuajar, no termina de encajar. Y esto un superior lo está percibiendo ya. Ahora, el problema es que si tú dejas que esto persista, de pronto llegará una situación en la cual se te vea como perteneciente al promedio y más abajo. Y no puedes, no puede ser. Has nacido para destacar. Has nacido para estar encima de los demás. El rey de la selva eres, Leo. Hay que hacer honor a eso. Por lo tanto, hay que tratar de corregir todo aquello que genera una mala imagen. Solteros de Leo esta semana. Aquellos que están solos, que no tienen pareja. Un problema de comunicación relacionado con el amor, en cuanto a primeros encuentros que de pronto no son tan exitosos, no debe hacerte retroceder, ni debe hacerte sentir que has fallado, que no hay opción. Pues sí la hay, si eres hombre. Pero por supuesto, esto es un desajuste, un problema inicial, algo que no funciona desde el primer momento. Porque bueno, no todo pues será exitoso. Cometemos errores porque humanos somos. La cosa es que se perciba tu intención, tu deseo, tu fuego, tu entrega. Si eso está claro, de una manera tal que conquiste a la otra parte, mira, el primer error, pues será perdonado. Se convertirá en una anécdota divertida que en algún momento más adelante en el tiempo será recordada como tal. Sin hacer más drama, sin hacer más problemas al respecto. Lo que yo sí te digo es que trata de corregirte lo más rápido que sea posible si eres mujer. Lo que recibes, comienzas a dar en cuanto al amor. Entonces ahora todo comienza a encajar. Todo comienza a funcionar de una manera mejor, incluso más limpia, porque no hay interferencias ya. En un primer momento parece que hubo pues un contacto no muy placentero, no muy grato, que puede incluso que haya despertado ciertas sospechas de que esto no estaba bien encaminado. Pero no te preocupes, ahora todo se aclara, todo recupera su nivel, todo es posible ahora en cuanto al amor. Parejas de Leo esta semana, novios, enamorados, esposos. Mínimas discusiones, pequeñas diferencias, algunos desajustes que hacen que la relación tenga ciertos momentos incómodos. Pero nada más si eres hombre. Aprendan no solamente de ustedes mismos, no solamente del conocimiento del uno y del otro, sino aprendan por experiencia de otros. En este caso puede ser interesante informarse de cómo les va a otras parejas, cómo se realizan ciertas interacciones, cómo se puede mejorar. Yo veo que pueden tener una interesante actividad en cuanto a esto y por supuesto esto siempre será mejor para los dos. Siempre aportará, siempre les guiará por caminos no solamente correctos, sino más felices si eres mujer. En cambio tú percibes que quizá ciertos esfuerzos de tu pareja sean vanos, dado que no van en la dirección que tú quieres. Déjame decirte que quizá hay algo de egoísmo de tu parte aquí, porque hay que reconocer siempre lo bueno que hace el otro. Bueno, mira, perfecto, que no está bien orientado, que comete errores, torpezas o por último, parece ni siquiera tener la más remota idea de lo que tú quieres. Ya pues, ¿cómo se resuelve esto? Digámoslo en coro, dialogando. Es la única manera. Lo sabes bien, lo has probado ya antes. Hay que volver por ese lado. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. El horóscopo de hoy de arcanos.com. ¿Cómo lo encuentras? Primera forma. Busca arcanos.com. Ingresa. Ubica el enlace que dice horóscopo de hoy. Segunda forma. Busca el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Ahora que ya estás dentro, ubica tu signo. Recuerda que lo que leas es solamente uno de los siete horóscopos temáticos que cada día hacemos para ti. Dinero, trabajo, profesión, amor parejas, amor solteros, viajes y amigos. Para leerlos todos, pulsa el enlace que dice lee los siete horóscopos. Además, como tu vida cambia minuto a minuto, complementa nuestro horóscopo de hoy con la numerología que todo el día te ofrece mensajes que se adecúan a cada momento. También consulta los números de la lotería según tu signo zodiacal. Hola Siri. Hola Stuart. Busca en internet leo hoy arcanos. A la orden. Mira lo que he encontrado en internet sobre leo hoy arcanos. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. La expansión de arcanos.com no cesa. La presencia en plataformas de streaming, audio, video, contenidos multimedia de todo tipo no para. Y la casa más reciente en albergarnos es Spotify. Quiero mostrarte cómo nos encuentras horóscopo arcanos. Síguenos en Spotify, suscríbete a nuestro canal y así como escuchas tu música favorita, disfruta también de nuestros contenidos en formato audio. Gracias.